Hola chicos, yo soy Laulis Tips, por si aún no me conocen y por si ya me conocen, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo vlog, chicas, pero antes que comenzar el vlog, quiero enseñarles algo que desde hace mucho tiempo, y no sé si ustedes noten algo diferente o algo como raro, pero pues ya por fin está terminada nuestra recámara, la recámara que por fin hayamos estado esperando desde hace no sé cuántos meses, y la verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada, pero tengo muchas cosas que contarles, pero antes quiero mostrarles cómo era el antes y cómo es el después, aún faltan algunos detalles, chicos, pero pues ya al menos ahorita la estamos habitando, no les puedo enseñar como que más a profundidad ahorita ya cómo es que está, porque ahorita, bueno, no sé si les voy a hacer larga, primero les quiero mostrar para que puedan entenderme un poquito mejor, así que vamos a ver el antes y vamos a ver el después, de verdad quiero agradecerles que sean parte de toda esta nueva construcción, de esta nueva pequeña ampliación hacia nuestra casita, nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, pero bueno, ahorita me aviento el discurso y vamos a que vean cómo es que quedó nuestra nueva recámara en su nueva casa también de ustedes. Y pues bueno amigos, este es el antes, aquí es donde nosotros estábamos en la recámara anterior, y esa es la ventanita que se quitó, que era nuestra ventana principal, y esto pues ya fue lo que se construyó, fue la nueva ampliación cuando empezamos a construir nuestra casa, de hecho está en el segundo video, en la segunda actualización que yo les hice en un video anterior, y pues miren, así es como se veía hace apenas algunas semanas. Tres días después, dos mil años más tarde, seis horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, unos momentos después, una eternidad más tarde. Tres días después, dos mil años más tarde, seis horas y media después, unos momentos después, vamos a mostrarles cómo es que pues el portón abre hacia este lado, ahorita aquí provisionalmente tenemos este banco porque todo está ahorita sucior, les voy a explicar mejor, pero bueno, ese ahorita lo tenemos aquí mientras, y miren, ya de este lado quedó listo el balconcito, también quedó pues listo el piso, aquí no sé, tengo como que muchas ganas de poner a lo mejor algunas plantas o algo así, y miren, esta es la estancia chicos, la luz apenas no la van a instalar, por eso es que se vea así, pero vamos a poner unas lámparas en eso de ahí, y en esto de acá, que espero ya pronto poderles estar enseñando cómo es que ya quedaron con todo y lámparas, así se ve este lado, o sea, toda la parte de afuera, miren, les voy a mostrar un poquito más para que me entiendan, ahí está, y ese es el ventanal que hizo Rodolfo, se acuerdan que yo les había contado que él hizo el ventanal, y pues así quedó, miren, se ve súper súper bonito, la verdad es que me encantó, y pues se le pusieron estos barrotitos que ahorita pues están sucios, pero pues ya vamos a ir poco a poquito acomodando y limpiando, y pues para que estafara la calle, miren, y acá estoy yo, miren qué padre se ve, este es mi balconcito, donde quiero poner algunas cosillas, tomando mi café, y todo en show, y pues así, ok, pues bueno, ahí les va, eso todavía no está terminado porque ya está terminado, ya nada más nos falta instalar lo de la luz, ya estoy de hecho aquí en la recámara y ya estamos durmiendo aquí, pero han de cuenta que tuvimos que pasar absolutamente todas las cosas que estaban del otro lado de la otra recámara, o sea, donde yo me quedaba normal que ahora es la de Romina, porque pues ya le van a comenzar a instalar el piso, entonces ahorita yo aquí en casa tengo un tremendo relajo en la parlanta de arriba, porque pues todo lo tuvimos que pasar hacia este lado, entonces obviamente tengo todo desacomodado, no he limpiado absolutamente nada chicos, porque pues como me dijo Rodolfo, o sea, todo eso se va a volver a desacomodar, todo eso no se va a quedar así, vamos a, cuando ya esté el piso de allá, vamos a tener que mover después las cosas de Manuel y pasarlas a la recámara de Romina para que después le pongan el piso allá a Manuel, es todo un show, esto de verdad es un relajo, pero estamos muy felices porque pues todo está valiendo muchísimo la pena y pues ya al menos está nuestra recámara, ya la estamos habitando, como les digo, faltan que le pongamos cortinas, porque pues ahorita no tiene cortinas, falta que ya pongamos las lámparas, ya las tenemos, ya nada más es cuestión de ponerlas, falta también la lámpara de aquí, que ya cuando esté lista quiero que la vean ya completamente, pero yo quería que ya vieran la recámara, como es que quedó sin muebles ni nada de eso, les digo, ahorita no les enseño como más a fondo aquí adentro, porque tengo un relajo, tengo aquí la cuna que nos la trajimos del otro lado, la cama, el vanity no va a quedar ahí obviamente, porque pues por eso es ventanal, para que quede todo libre, pero provisionalmente ahorita está ahí en lo que ponen ya este, el piso de acá de la otra recámara y este, pues eso ya lo van a ver en otro video, pero miren, les voy a enseñar como se ve, es donde estábamos nosotros, si se acuerdan que aquí estaba la ventana, la que era nuestra ventanita principal y pues ahí está la cortina, de hecho miren, entonces de hecho allá todavía está la pantalla colgada, todavía no la quitamos, la vamos a pasar obviamente también acá a la recámara y pues básicamente ya está totalmente vacío aquí y este, ya está vacío aquí y el piso pues ya lo van a poner ahí, ya lo van a empezar a poner, de hecho ya botaron aquí un cachito, miren, entonces pues van a botar el piso y ya van a poner el piso nuevo, también el zoclo, o sea todo eso negrito, lo van a quitar y ya lo van a poner y este, y pues sí, así se ve entonces ahorita, entonces imagínense, todo lo que estaba acá lo tengo ahora en la recámara de acá, pero bueno, ya estarán viendo cómo queda, cuando ya quede que les haga un house tour un poquito más rápido, ya con la nueva remodelación de la, de aquí de la casa, la nueva ampliación que se hizo aquí en casa y este, pero por pronto pues ya vieron, ya conocieron mi nueva recámara, mía y de Rodolfo, ahora sí que de los papás, estamos muy, muy felices, de verdad, estamos súper emocionados, ya queríamos verla, se ve súper bonita la casa, así con el piso nuevo, está súper fresco, no sé, a mí me encantó, me encantó, de verdad, se los juro, estamos felices y agradecidos, de verdad, con Dios. Tengo que salir ahorita de la recámara porque ya se me iba a acabar la pila, entonces pues tenía que conectar el celular y como les digo, o sea, ahorita pues se están moviendo, estamos moviendo los muebles de una recámara a otra, de una recámara a otra porque como les digo, van a poner ya el piso tanto en el baño, aquí en el pasillo, en la recámara de Manuel, en la recámara que pues antes estábamos, que ahora pues es de Romina y la de nosotros, pues aún nos faltan obviamente meterle las cortinas, ponerle las lámparas, ya las tenemos, ya las compramos, están súper bonitas, pero pues todavía hasta el día domingo nos van a venir a instalar la luz, ya no se pudo hacer y ahorita pues Rodolfo puso un foco como provisional, entonces sí tenemos luz, pero pues no tenemos así como que ya de apagador y se tienen que poner también los apagadores, son pequeñas cosas, pero pues todavía obviamente nos falta eso y obviamente acomodar, pero no voy a acomodar ahorita absolutamente nada hasta que ya esté el piso de toda la planta de acá arriba, ya me voy a poner, ya les voy a estar grabando el antes y el después para que ya vean ahora sí mi tiradero, para que vean cómo está y cómo va a quedar ya normal, habitable, normal, o sea ahorita sí nos estamos quedando allá, pero pues todavía no, pues todavía no es una casa habitable, o sea todavía no se siente bonita, porque pues hay miles de cosas así regadas y todo eso, pero ya, ya vamos más de salida, ya vamos más para allá que para acá, y la verdad estamos muy contentos, cómo quedó la recámara, se siente muy fresca, de hecho todavía como que estamos como sacados de onda, porque no sé, o sea le digo a Rodolfo que yo siento, y también él siente que estamos como en otra casa, o sea te pasas de ese lado y como que ya no pertenece a de este lado, ustedes me entienden, no sé, es como un cambio muy pues diferente, pero súper súper bonito y nos gusta mucho y les digo hace mucho frío, le digo a Rodolfo que yo siento que es por el piso, como está más fresco, pues por eso, pero estamos muy contentos, estamos muy felices, y quiero agradecerles a ustedes por ser parte de este gran proceso, de verdad, para nosotros son metas en pareja, que pues nos hemos limitado muchísimas cosas, como ya se los había hecho en otro video, pero pues vale la pena, ya llegan tiempos mejores, donde volvamos otra vez a lo mejor a estar saliendo, y llevármelos a otro lado, ahorita nuestra prioridad es aquí en casa, y por eso es que también no estamos gastando así como que dinero pues a lo tonto, y todo eso, este, como les digo, nos estamos limitando en bastantes cosas, pero pues siempre y cuando sea para casa, no importa, es muchísimo mejor, y estamos muy muy felices, la verdad, de estar poniendo nuestro granito de arena, cada quien, hasta Manuel, cuando nos cuida a Romina, porque a lo mejor tenemos que hacer aquí y allá, todo, 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 de verdad, está valiendo la pena, este, ¡hey! Solamente quería enseñarles, cómo es que quedó la recámara, para que pues ya se vayan como dando cuenta, y no se saquen de onda, si es que, si es que desconocen como en dónde estoy grabando, o así, y este, y para que sepan que no está recogido, o sea, que sepan que hay un relajo, pero que ya pronto vamos a recoger, ya nada más se acaba en el piso, según dijo el señor, que en dos semanas ya está todo completo, en semana y media está todo completo acá arriba, pero bueno, vamos a darle dos semanas, y ya este, ya vamos a poder tener una casa normal, normalmente, pero, ay, no dejo de ver la recámara, entra un buen de luz, se ve súper bonito, y poco a poco las cosas que yo vaya comprando para aquí, para la casa, para remodelarla, o sea, para poner, enchularla, para ponerla bonita, ya saben ustedes, yo les voy a estar enseñando, obviamente, traigo miles de cosas en mente, quiero comprar macetas, ya que estén las lámparas, una cortina bien bonita, que ya también tengo en mente, cosas para el baño, van a ser parte de todo eso, de verdad, y estamos muy emocionados, y muchísimas gracias nuevamente, por todo su apoyo, gracias por, por ser parte desde un comienzo, y estarme dando sus ánimos, cuando de verdad sentía yo, que híjole, ya no podía más, todavía falta, no canto ya Victoria, pero bueno, lo principal que era, que ya estuviera la recámara, ya está, ya nada más que pongan el piso, de Romina, ya vamos a subir, todas las cosas que son de Romina, como carriola andadera, todo eso, hacia su recámara, porque pues ya es su recámara, y la sala ya también, se está, se me está vaciando, y ahora sí, y pues bueno, gracias a Dios chicas, gracias a Dios de verdad, y Rodolfo y yo, estamos muy muy felices, de ver crecer nuestro, nuestro pequeño nidito, oigan nomás a Romina, ey, estamos muy felices, de ver crecer nuestro nidito, de verlo como empezamos, y pues ahí la llevamos, ahí la llevamos, ha sido, ha sido días difíciles, de estrés, ustedes lo saben, y de limitaciones, de muchas cosas, pero sí, sí vale la pena chicas, sí vale la pena, siempre y cuando sea, para su hogar, para su familia, es bien bonito, vamos a comenzar, un nuevo vlog, yo me metí a bañar, desde temprano, pero pues, tengo mucha huevo, la verdad, de peinarme, tengo ganas, de arreglarme ya, un día, y estar ya bien, tranquila, arreglándome, maquillar, maquillarme más que nada, porque pues arreglar, así medio estoy, entre comillas, pero arreglarme, y verme bonita, y ya no ver nada de polvo, pero pues ahorita, ya no me voy a estresar, por eso, ya no tarda en acabar, así como ya acabaron, ahorita la recámara, que les digo, nada más faltan detalles, pero pues ya es, es nada, a comparación de como estaba, ¿no? te van a poner música, ya no tener pendientes, y ya no estar esperando, que venga el albañil, y así, pero este, pues sí, ya me metí a bañar, me medio arreglé, ando pensando, qué hacer de comer, no sé qué hacer de comer, la verdad, este, ahorita a ver, qué hago, pero, pues bueno, mientras, vamos a comenzar, un nuevo vlog, y nuevamente, muchas, muchas gracias, por ser parte de este, este gran comienzo, y esta, está desde un principio, nuestro anidito de amor, chicos, muchísimas, muchísimas gracias, voy a acostar a Romina, la dormida, se quedó dormida, y voy a bajar a terminar, de mis quehaceres, chicas, también me vine a, a alzar mi cabello, porque pues, no tenía todo feo, no saben la vista, que tengo aquí afuera, se ve todo el cielo, se ve súper, súper bonito, de verdad, me encanta, vale la pena, de verdad, todos los sacrificios, todos los sacrificios, siempre van a valer la pena, se ve tan bonito, oh, mi antigua recámara, ya está, ok, vamos a bajar, chicas, y, ven que les había dicho, que, no sabía, qué hacer de comer, y, se me antojaba hacer, un puré de papa, con unas pechugas, este, empanizadas, pero, oh sorpresa, fui, y, ya no hay pechuga, ya no más había, la mitad, entonces, no sacé dinero, de mi tarjeta, se ve que va a llover, ay no, bueno, el chiste es que pues, ya no fui a otro lado, a comprar, porque pues, traigo armina, y Manuel está aquí, entonces, no, entonces, le dije al señor, que me vendiera la mitad, de la pechuga, y este, pues, vamos a volver a comer, flautas de pollo, otra vez, y, pero, esta vez voy a hacer, una sopita aguada, porque como hace frío, se me antojó, la verdad, se me antojó hasta como, a mí me gusta mucho, la sopa aguada, pero, me gusta como ponerle crema, ustedes la han comido así, si no la han probado así, se las súper recomiendo, que la prueben, porque está bien rica así, y, este, ya huele a, a pollito, huele a caldo de pollo, pero pues es la pechuga, que está hirviendo, ya nada más voy a, a barrer y trapear, y ya acabé mi quehacer, porque pues nada más estoy haciendo quehacer, aquí abajito, en la planta de acá abajo, porque arriba, pues ya vieron que tengo un relajo, bueno, no lo han visto, pero pues, imagínense, ¿no? Entonces, la recámara pues está vacía, la otra donde estábamos, y se escucha hasta eco, de verdad, en la recámara nueva, hace un buen de frío, estas dos noches que pasamos ahí, está súper, súper frío, ya nos surge comprar la cortina, pero pues no es cortina normal, entonces se tiene que mandar a hacer una cortina grande, pero ya se las estaré enseñando muy pronto, ya tengo una idea de mi cortina que quiero, y va a estar muy, muy bonita, así que pues bueno, ya me voy a apurar, ¿saben qué me voy a hacer? se me antojó, adivinen qué, me voy a hacer un cafecito, porque, en la mañana no tomé café, y de hecho ya tenía yo aquí mi, mi este, mi vaso, pero, ¿por qué ya no hice? Oh, otra cosa que se me olvidaba contarles, es que Romina, gracias a Dios, el día de hoy, cumple seis meses de vida, ya, qué rápido, de verdad, se pasó el tiempo, ya cumple seis meses, mi niña, qué bonito, si quieren ver las fotos de Romina, que le tomé, perdón, vayan a mi Instagram, en todas mis redes sociales, me van a encontrar como la holistips, y si no, en la cajita de información, también vienen todos mis links, directo a mis redes sociales, y en Instagram, les voy a estar subiendo sus fotos, de su sexto mes, gracias a Dios, bien sanita mi niña, y bien bonita, está creciendo muy feliz, con mucho amor, entonces, pues sí, ahí van a estar las fotos, y por eso les digo, no me disporse mi café, porque pues, me puse a tomar las fotos, y todo eso, entonces, pues este, déjeme a ver mi café, ayer fuimos al súper, miren ahí se ve mi chulito, en la pared, ayer fuimos al súper, y este, pues no entré yo, pero, entró Rodolfo, y, miren lo que me trajo, se lo cargué, y pues me trajo mi cremita, porque ya se me habían acabado, yo no había podido ir al súper, y miren, me trajo la de crema irlandesa, se la súper comienza, está deliciosa, de verdad, y ahorita que hace frío, hoy se me antoja un buen, ya le doy mis trastes, ya nada más, voy a, bueno, nada más les traigo marea, y marea, voy a poner mi agua, para, hacerme, mi cafecito, y, en lo que se calienta, voy a atender bien, lo del, ya me hice, por fin, mi cafecito, todavía no termino, todavía me faltan, hacer, eh, varias cosas, ya barrí, ya nada más, la trapea, este, ahí arriba, eh, no iba a barrer, pero sí barrí, porque hay mucho polvo, entonces, barrí, como para, liberarle más espacio al señor, que está poniendo el piso, en la recámara, este, y pues, para que no se baje tanto, tanto, tanto polvo, o sea, sí se va a seguir bajando, pero pues, que sea poquito menos, ¿no? Ay, sabe tan rico mi café, ya me veo, no sé, tomándomelo ahí en el balcón, pero, o sea, ya lo puedo hacer, pero ya sin esperar a que venga, el señor del trabajo, este, o sea, saliéndome de bañar, y que ya no haya tierra en el piso, arreglándome tranquila, ustedes me entienden lo que quiero decir, pero ya falta poquito, y aparte ya estamos contentos, ver la recámara, digo, no la estamos viendo como queremos, pero pues, en tres días ya, va a estar libre la recámara, y aquí también, ya vamos a subir los, por fin, los, las cosas de Romina, a su recámara, no más que esté su recámara, y ya, ya se despertó Romina, ¿qué pasó mamacita? ¿estaba solita? ay, qué muñita sonrisa, ya se despertó chicas, dejen la barra, oigan, se volvía a quedar bien dormida, Romina, iba a trapear, pero, uy, es que hace mucho frío chicas, no sé, pero yo creo que sí voy a trapear, para que se sienta más, eh, limpiecito aquí, aquí abajo, no se siente tan sucio, ahora la bronca está ahí arriba, antes era acá abajo, uy, ahora es arriba, pero oigan, ya se despertó Romina, pero, ah, porque se volvía a dormir, y, este, se volvió a dormir, pero ahorita pues ya, ya se despertó, miren, mientras en lo que volví a bajar yo, aquí a la cocina, hice una rica y deliciosa, salsita verde, para mis flautas, y ya nada más me falta, picar la lechuga, pero bueno, ahorita la pico de volada, porque a mí se me antoja así, como que con lechuguita y eso, y, ya también por acá, está mi sopita, hice una sopita de fideo, de esta, de la de, bueno aquí, yo siempre le digo, la de palito, pues es de fideo, con jitomatito, y, dejen la tapo, ahí, y por acá, ya está, mi pollo, desmenuzado, y aquí estoy hirviendo, agüita, porque, le voy a dar de comida a Romina, entonces, para calentarle, su comidita, miren, ya está aquí su comidita, es más o menos, como esta porción, es la mitad del, del topercito chiquito, y, este, obviamente no lo doy con esta, pero ahorita, para calentarlo a baño María, y que ya esté, es, chayotito, calabaza, y pollito, pollito, es, este, de la parte de la, del muslito, como viene más, eh, blandito, pues está todo en papilla, está bien licuadito, y pues, para darle de comer a ella también, antes de que yo vaya a comer, porque si no, no me va a dejar, ya le vamos a dar de comer a Romina, veces, y miren ya, está calientita su comidita, ya está voltea, ya está sabe, déjenme doy de comer, ya para poder comer nosotros también, todo bien, y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar haciendo mis flautitas, ya está la sopa, ya nada más voy a hacer las flautas para, ya por fin comer, porque ya tenemos muchísima, muchísima hambre, ya está, Ya terminé de hacer mis flautitas Y miren si salieron un buen de taquitos Ahí están todos Nada más que me gusta guardarlos en este tupper Ya nada más como para freírlos Y ya, no estar haciendo a cada ratito Pero pues bueno, este tiene su tapita Entonces ahorita voy a agarrar los que vayamos a comernos Y los voy friendo Y ya los meto al refri con su tapita Ahí los dejo Y ya es más fácil ya por ejemplo en las mañanas Que Rodolfo se lleva para su trabajo también Ya nada más saco esta, está bien grande Está grandecita, o sea vean es del tamaño del refri Y ahí ya nada más saco los taquitos Aquí está mi sopita La de Manuel A Manuel no le puse otro plato así como yo Porque a él le gusta primero acabarse La sopa La sopa Y a mí pues sí me gusta como mi sopita Y mis tacos Y acá están los taquitos Manuel nada más quiso dos Porque pues cuando no hay sopa o así Si quiere más Pero ahorita pues Nada más quise dos, ¿verdad? Y acá está la lechuguita ya picadita Yo sí le pongo Pero Manuel no sé si la va a poner Acá está la salsa Y la cremita Y pues ya vamos a comer Gracias Y es provechito a todos A acostar tantititito Aquí a la cama Ya terminamos de comer Y terminé bien llena Comí Delicioso Nada más que me subí Para cambiar a Romina Y anda Aquí echando Relajo Miren Aquí anda ¿Qué tanto hablas, chismosa? Chismosa, mamá Esa niña Es tremenda Se los juro Este Ya estoy esperando también A que llegue Rodolfo Oye aquí Lo único ¿Saben qué es lo único malo? Que aquí en esta recámara Como está más para enfrente O sea está Más hacia la calle Pues Se escucha muchísimo Muchísimo el ruido Pero bueno Ya es cuestión de Irnos Pues acoplando De hecho En nuestras otras recámaras Bueno En nuestras otras casas Cuando estábamos Por ejemplo Cuando rentábamos En el departamento Y eso También se escuchaba Pero por ejemplo Allá con mi mamá Cuando yo vivía Con mis papás No se escuchaba Nada de ruido Nada 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 Entonces Imagínense Para mí fue un gran cambio Y ahorita Pues ya Medio me acostumbré Y Pero les digo Como se escucha más Pues también Nos tenemos que acostumbrar ¿Verdad mi amor? ¿Verdad? Lo bueno es que Romina No va a escuchar Tanto ruido En el cuarto Porque pues es donde Ella estaba Donde estábamos normal Entonces ahorita Con esta recámara Pues ya se encerró Todavía muchísimo más El ruido De afuera Pero pues bueno Good morning Chicas Ya es otro día Y este Ahorita vamos a desayunar Unos huevitos Estrellados Se nos antojaron Porque como ayer Hice la salsa Para las flautas Se nos antojaron A Manuel y a mí Y también Rodolfo Trajo un panqué El día de ayer Y tiene nuez Y está bien rico Y súper esponjoso Miren este Es el panqué Que trajo Rodolfo Y está súper Súper suavecito Lo compró de Walmart Y está bien rico Chicas Se los juro De verdad Y pues ya Con mi cafecito Y mi salsita Y mis huevitos Y tornillitas Pues eso Vamos a desayunar Así que Buen provechito Y ahorita Miren vean Ya lo abrí El panqué Y está bien rico Vean Está como glaseadito De ahí Y tiene un montón De nuez Está delicioso Se los juro Y no está nada seco Está bien rico De verdad Está bien bueno Y con mi cafecito Está bien esponjadito Estuve cansando aquí Relajándome Tantitito Tomando tantito Airecito Y este Ya están poniendo El piso También De la otra Recámara Ya nada más Estoy esperando Que ya esté Para Pues empezar A acomodar Ahora sí Estas recámaras Bueno no Ya nada más Pasamos Ahora las cosas De Manuel De Manuel Para acá Y este Y ya comenzamos A acomodar Ahora sí Pero pues Mientras todavía No podemos Porque pues Vamos a seguir Moviendo muebles Ya que pongan El otro piso Pues ya Ahora sí Chicas ya me vine Aquí a acostar Un ratito A la recámara Ya Rodolfo Ya viene en camino Ya no tarda en llegar Entonces pues Ahorita que llegué Obviamente pues Voy a darle Como yo creo Y O a ver Este No sé Qué tengamos que hacer Pero pues Este Ya lo estoy esperando Eh No hice nada El día de hoy Interesante Por eso pues Casi no les grabé Eh Como les digo Estuve un rato Aquí en la recámara Porque pues El señor estaba poniendo El piso Y pues ya casi Acaba O sea Ahorita que subí Ya casi Lo termina Yo creo que el día de mañana Ya nada más va a poner El zoclo O sea Todo lo de la orillita Y va a lecharear Lecharear Algo así Que es como Tapar todas las Las juntas De Del piso Para que pues Quede como parejito Y Este Ahorita subí A costa de Rubina Bueno Uy Perdón Subí a darle De comer Y se quedó Dormida Y hasta aquí Durmiendo Ya comí yo Con Manuel Ya me dio sueño También Este Entonces Hasta aquí Voy a dejar El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Y les haya emocionado Quise enseñarles Lo de la recámara Para que pues Si ven que estoy Como en otro lugar No se vayan a sacar De ondas Y ya Fue de esa casa O así Entonces Este Pues quise Como enseñarles Y además Pues para que vayan Viendo como Todo el proceso De cada cosa Ya al final Pues voy a hacer Un house tour Pero ya nada más Con la Como un poco más rápido Ya no tanto de explicación Porque pues ya conocen Como es la casa Su casa De ustedes también Entonces Ya nada más Como para enseñarles Como quedó acomodado Con la nueva ampliación Y este Y de todas maneras En cada uno de mis videos Yo les voy a estar enseñando A lo mejor En el próximo video Yo creo que ya les voy a enseñar Como ya quedó el piso Obviamente van a ver Todo el reguero Porque pues a lo mejor Todavía no Eso lo quiero hacer En un video Solamente nada más Donde me vean Como estoy limpiando Y acomodando Y ordenando Cada una de las recámaras Para que al final Ya vean Todo Todo súper bonito Y este Oigan otra cosa En la parte de ahí abajito En la sala Ven que ahí estaba Todas las cajas De De piso Entonces ya la verdad Ya se desocupó Un buen Bastante Diría yo Y este Y ya Ya se ve más espacio Ya nada más quiero Que quede El cuarto de Manuel Una vez Quedando ya La recámara de Manuel Ya vamos a pasar Ahorita aquí tenemos Otra vez la cuna Y este Vamos a pasar ya la cuna A la anterior recámara Donde estábamos nosotros Rodolfo y yo Y pues También lo de Manuel Porque ahorita Pues cuando esté El cuarto de Romina Ya con el piso Vamos a A mover Los muebles de Manuel De su recámara Para acá Para que pues Le pongan el piso a él Es un relajo Pero ya Estoy emocionada Porque pues ya Yo le veo Forma O sea está todo tirado Está hecho un desastre Pero ya Pues ya ahorita Ya estoy por ejemplo Aquí en la recámara Entonces cada uno De los cambios Que yo le vaya Haciendo a la casa O Rodolfo Que le vayamos comprando O casi así Pues todos van a ser Ustedes testigos De eso En todos los videos Entonces pues sí Muchas gracias Por ser parte De este proceso Chicos Chicas Muchísimas Muchísimas gracias Por darnos tantas Palabras de aliento Tantas palabras de amor No cabe duda Que el esfuerzo Que uno hace Siempre para su casa Siempre va a valer la pena Y no hay mejor gasto Que pues Invertirlo aquí en casa Porque finalmente Aquí en casa Es donde estamos siempre Pues es nuestro Patrimonio Nuestro pequeño Nidito de amor Y Y No hay nada mejor No hay nada mejor Que eso Así que pues bueno Cuídense muchísimo Les mandamos Millones de besos Y nos vemos En un próximo video Si diecito quiere Ah No olviden suscribirse También en la parte De aquí abajito Para que así no espían Y un solo De mis videos Bye